Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a dar un paseíto por la historia de cómo se fue construyendo esta cuestión de la desigualdad e inequidad de género, principalmente poniendo el foco en nuestro país, pero dándoles un poco de antecedentes para comprender cómo estas cuestiones biológicas, políticas sexuales, se fueran utilizando para a partir de ellas construir estereotipos y roles que debían de ser cumplidos por hombres y mujeres. Y a partir de ahí, pues se fueran controlando los cuerpos de todas las personas y con ello también sus vidas. Entonces, podríamos empezar a mediados del siglo XVIII. En el siglo XVIII, suceden una serie de cambios en la historia mundial y en las relaciones de género. En la sociedad se consolida en Europa una estructura familiar nueva, definido por un modelo que se consideraba moralmente superior y que se asienta sobre las bases de la vida doméstica. El arquetipo femenino que se establece se articula a partir de una serie de rasgos que diferencian ambos sexos y que se fundamentan en una distinción biológica, como ya les había comentado. Aunque en realidad son las condiciones socioculturales de la sociedad burguesa las que los explican. Es decir, el discurso suponía que el cuerpo de la mujer, el sexo de la mujer, por el hecho de permitirle parir, con eso se indicaba que la naturaleza indicaba que ellas debían estar en el espacio doméstico al cuidado de los hijos y dedicarse al cuidado de estos. En los discursos se considera a la mujer como compañera y apoyo del varón para dulcificar sus penalidades y amarguras, como señalan algunos textos de la época, y se considera a la mujer realmente como un ser inferior. Además, esta aceptación de la inferioridad femenina fue interclasista, ya que en todos los sectores atribuyen a la mujer un papel subordinado relacionado con su configuración fisiológica, que la determina en su papel social y que gira en torno a la maternidad. Hay dos sucesos que vale la pena mencionar. Uno fue la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Y esto nos hereda como humanidad una filosofía de cambio que gira en torno al principio de la igualdad ante la ley. Ante esta declaración, la francesa Olympe de Gux promulga en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esto provocó su muerte años después. Así de difícil les parecía a los compañeros de aquella época aceptar que si bien las mujeres habían participado con ellos en la lucha, en la Revolución Francesa, por ideas, por estas construcciones de género, ellas no eran sujetas de estos derechos. Ya había habido otras mujeres que de alguna u otra forma, a través de la literatura, habían reclamado espacios para la mujer, para su educación, para su adelanto y para su consideración en igualdad. Posteriormente entramos igualmente en Francia. En el año de 1949, la francesa, la escritora francesa Simone de Beauvoir publica un libro que se llama El Segundo Sexto. En este libro, El Segundo Sexto, ella lo que dice es que la mujer no nace, se hace. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sociedad y la cultura en la que se desarrollan las mujeres es lo que las educan como tales, para actuar como tales. Más no es una cuestión física o fisiológica, como se venía diciendo. Este planteamiento, esta construcción de la identidad con mujer va a estar presente en el feminismo y en los feminismos desde entonces. Establece el concepto de género al entender a la mujer como sujeto subordinado y oprumido, producto de una construcción social y no natural, como se había dicho. Por otra parte, en términos científicos, médicos, el concepto de género se utiliza por primera vez por el antropólogo John Money. John Money, en la Universidad de Baltimore, en 1955, propuso usar el término de rol de género para designar lo social. Él había estudiado a personas intersexuadas, es decir, que tiene una modificación cromosómica con genitalidad ambigua, y se dio cuenta que según habían sido tratados o educados como niño o como niño, se sentían como tales, por lo que independientemente de su biología, las identidades masculinas y femeninas se construyen por el proceso de socialización, crianza, a lo que llamamos hoy identidad de género. Además de John Money, también es importante mencionar a dos contribuciones muy importantes que establecen el concepto de género como un concepto crítico. La primera fue Anne Oakley, con su libro Sexo, Género y Sociedad, de 1972, en el cual argumenta que el género debe ser entendido como un asunto de cultura, con variaciones históricas y culturales, más que una simple cuestión biológica. La otra aportación que vale mucho la pena mencionar fue la de Gail Rubin, con un ensayo que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la política económica del sexo, de 1975, en el cual, basándose en estudios antropológicos, describe cómo la organización social del matrimonio, el sistema del parentesco y la reproducción dieron lugar al sistema sexo-género, subrayando de nueva cuenta que la posición social jerárquica de hombres y mujeres no podía atribuirse al sexo biológico. Las investigaciones han seguido a través del tiempo. Hoy la teoría de género es un cuerpo muy robusto, algo que vale la pena leer, que vale la pena investigar, para sobre todo tener argumentos cuando nos dicen que esto es una ideología. ¿Por qué no? No es una ideología. Es algo que es un producto de investigación de muchos años, que incluye tanto las investigaciones científicas, como estas que les comparto de John Money, como investigación de campo y teóricas de muchas personas que han estado dedicando su vida a mostrar cómo estas construcciones están provocando desigualdad, inequidad y violencia en las vidas de muchas personas. Y tiene una relación que no se puede divorciar estas construcciones con la cuestión del cuerpo. Entonces, a partir de las construcciones mentales sobre estos cuerpos, de estas ideas, es que se sigue violentando a muchas personas, que no entran dentro de lo que se supone debe ser. Está social y culturalmente aceptado como posible. Siguiendo con esto de la historia, El discurso, algo que también refuerza mucho el discurso liberal burgués, es la cuestión religiosa. El cristianismo había conseguido elevar la dignidad de la mujer. En los tiempos paganos, había sido una simple esclava y prostituta. Y desde esa mirada, el matrimonio, base de la familia cristiana, logró su emancipación completa, dándole en el hogar doméstico un lugar honroso y preferente, que es el ceniz de su emancipación completa, como nos lo señalan Moreno y Miradabal. Es decir, el cristianismo contribuyó mucho, a través de la imagen de María, y a través de esos postulados, en reforzar estas construcciones de género, donde a través del matrimonio, la mujer tenía una especie de dignidad. Y todo aquello que quedara fuera de esto, todo aquello que quedara fuera de la utilización del sexo para fines reproductivos, era juzgado como perverso, como desviado, como fuera de la norma, dejando ahí una violencia implícita hacia las personas homosexuales y hacia las mujeres y hombres también, que decidieran no sujetarse a la utilización del sexo como fines reproductivos dentro del matrimonio. Y en el caso de la mujer, le asigna el espacio doméstico como el único posible para ser considerada valiosa dentro de la sociedad. La maternidad es finalmente sustentada como el deber ser y la aspiración máxima de cualquier mujer. Lo cual en muchas zonas de nuestro país, en muchas sociedades, no ha cambiado. Por otro lado, todo esto tiene implicaciones también legales, como ya vimos al principio cuando hablábamos de las declaraciones de los derechos humanos. Esta cuestión ideológica no solamente está en la sociedad como una nube llena de ideas que va caminando. Esto también se amarra, por así decirlo, con las cuestiones religiosas, pero también con las cuestiones legales. Lo que vamos pensando, lo que vamos desarrollando como sociedad, lo vamos transformando en leyes, leyes para, en teoría, vivir mejor o para hacer cambios que consideramos necesarios. Y en estos temas de género no ha sido diferente. En México, el Código Civil de 1870 reproducía la organización de la familia tal como la conseguró el derecho canónico. Se le restringía el poder a la mujer, sobre todo a la casada, carecían de personalidad jurídica propia, por lo que debían ser respetadas por su esposo en cualquier competencia judicial y para poder trabajar, así como para hacer alguna transacción comercial, debían tener el permiso del cónyuge. Las mujeres solteras, a diferencia de los varones, debían permanecer en el hogar familiar hasta cumplir los 30 años de edad, aun cuando adquirían la mayoría de edad a los 21, y con ello tendrían personalidad jurídica propia y derecho a tomar un empleo y hacer negocios. Pasaban cosas verdaderamente interesantes en ese entonces con esta consideración de la mujer como un ser subordinado. Legalmente, pues no teníamos ni voz ni voto, literalmente, pero pareciera que tampoco capacidad de razonamiento. Y esta implicación de no tener esa capacidad de razonamiento, de considerarnos como seres inferiores, dulces y al servicio de alguien, hasta el día de hoy se traduce en limitación, por ejemplo, para el acceso de puestos de toma de decisión, donde se considera que las cuestiones físicas, como las hormonas, o que somos muy emocionales, o X formas de ser, nos impiden tomar decisiones frías y objetivas, a diferencia de los hombres. Pareciera que todavía en el ambiente están presentes estas ideas que son de hace tantos años. En muchas sociedades, en muchos lugares de nuestro país, esto sigue pasando. En 1917 se expidió la Ley de Relaciones Familiares. En esta ley se reconocía el derecho de las mujeres casadas a administrar y disponer de sus bienes, y también a educar a los hijos e hijas, y la administración de los bienes, y se nos daba el reconocimiento al divorcio vincular. Pero, por ejemplo, pongan atención en lo que nos decía el artículo 44 de esta ley, decía, La mujer tiene la obligación de atener todos los asuntos domésticos, por lo que será la encargada del servicio del hogar. En consecuencia, la mujer podrá, sólo con licencia del marido, obligarse a prestar servicios personales a favor de persona extraña, o a servir en un empleo, ejercer una profesión, o establecer un comercio. El marido, al otorgar la licencia, deberá fijar el tiempo preciso de ella, pues de lo contrario, se entenderá concedida por tiempo indefinido, y el marido, para terminarla, deberá hacerlo saber por escrito a la mujer, con un mes de anticipación. Aquí lo que podemos ver es que, no solamente seres inferiores, sino también propiedad. Pareciera que, nuestra libertad, nuestro juicio, nuestra capacidad de decisión, estaba supeditada, a alguien que fungía, en realidad, como un dueño, alguien que nos daba, o no nos daba, la autorización, de ejercer nuestra profesión, ¿no? Y esto, sigue sucediendo en muchas partes, por extraño que nos parezca, a quienes estamos, en esta gran ciudad de México, hay muchas zonas, de nuestro país, donde aún sigue sucediendo esto. Sí, para terminar, podemos decir, que esta cuestión, de vernos como incapaces, de tomar decisiones, se notaba, en el tema del voto. Hasta 1947, se dio a la mujer, la posibilidad, del voto municipal, considerando que esto, no afectaba, nuestro papel en el hogar, porque, votar, por un municipio, en un municipio, era como administrar, una casa, como organizarla. Finalmente, en 1953, se nos da el derecho, a votar, y ser votadas, en cargos de elección popular, a nivel federal, el cual se ejerció, el 3 de julio, de 1955. Los invito, a que busquen, en su información, al respecto, aquí en México, y en otros países, para que vean, las diferencias, y como esto, no es cosa, cualquiera. Vale la pena investigar. Gracias. 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 Gracias.